Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 2 Versos 3 al 11 Queridos hermanos En esto tenemos una prueba De que conocemos a Dios En que cumplimos sus mandamientos El que dice Yo lo conozco Pero no cumple sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero en aquel que cumple su palabra El amor de Dios ha llegado a su plenitud Y precisamente en esto conocemos Que estamos unidos a él El que afirma que permanece en Cristo Debe de vivir como él vivió Hermanos míos No les escribo un mandamiento nuevo Sino un mandamiento antiguo Que ustedes tenían desde el principio Este mandamiento antiguo Es la palabra que han escuchado Y sin embargo Es un mandamiento nuevo Este que les escribo Nuevo en él y en ustedes Porque las tinieblas pasan Y la luz verdadera alumbra ya Quien afirma que está en la luz Y odia a su hermano Está todavía en las tinieblas Quien ama a su hermano Permanece en la luz Y no tropieza Pero quien odia a su hermano Está en las tinieblas Camina en las tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Han cegado sus ojos Palabra de Dios Te alabamos Señor